hola me llamo juanjo tengo 39 años soy de cartagena de la región de murcia y yo tuve un encuentro con jesús yo nací en el seno de una familia normal aparentemente todo normal sin ningún problema y a la edad de 10 de 10 años aproximadamente pues a través de un familiar mío un tío mío que le presentaron a cristo pues él empezó a hablarle a mi familia no de lo que había acontecido en su vida y la verdad que casualmente este familiar era lo que se suele decir la oveja negra de la familia siempre pues metido en temas de con problemas de drogas y con bueno pues con un pasado bastante oscuro no y la verdad que el cambio fue un testimonio muy grande en la familia y bien pues como digo cuando tenía 10 años aproximadamente pues él nos invitó a la iglesia donde él asistía y bueno pues mi familia pues se entregó a cristo así que yo como un niño de 10 años pues empecé con esa edad aproximadamente asistir a una iglesia cristiana donde yo pues escuchaba el evangelio y la verdad que me gustaba y no era no era reacio al evangelio pero sí que es verdad que había una necesidad en mí no que era de él tener ese encuentro con jesús y durante algunos años pues yo seguía a mi familia como un niño que era y luego un adolescente iba con él a la iglesia y cada día pues escuchaba pues un testimonio o una palabra de la biblia en la iglesia y la verdad que había muchas luchas dentro de mi corazón en algo que si lo veía así lo creía así lo que me hablaban de jesús pero yo muchas veces por mi propia fuerza pues intentaba ser cristiano y siempre llegaba a la conclusión y pensaba pues bueno pues esto seguramente no es para mí es para algunos que bueno pues que tienen esa fuerza no de poder hacerlo todo bien no y durante unos años pues estuve un poco metido en ese engaño no y hasta que un día invitado ya cuando era un adolescente con 14 15 años aproximadamente invitado a una reunión de la iglesia de los jóvenes pues el que estuvo invitado en ese día a compartirle la palabra a los jóvenes pues nos estuvo hablando acerca de la gracia de dios no acerca de ese don inmerecido que venía que podíamos tomar a través de ese brazo que era la fe y nos estuvieron compartiendo y la verdad que a partir de ese momento mi corazón se abrió y pude entender no que si dios me salvaba y si yo podía nacer de nuevo era por la gracia no era por aquellas cosas que por mí mismo podía alcanzar que no se trataba de que yo intentara ser bueno o intentar hacer las cosas bien porque como nos enseña la biblia no pues la la cerda dice que vuelve al barro no y así era mi vida no yo volvía y continuaba con los pecados pero hasta un día que entendí y mi corazón se abrió y entendía acerca de la gracia de dios que no se trataba de mis méritos sino se trataba del sacrificio que cristo jesús había hecho en la cruz en ese mismo momento yo deposité toda mi confianza en cristo y entendí que toda la salvación de principio a fin dependía de dios y no dependía de mí y desde ese mismo momento pues mi vida la verdad que cambió y mi pensamiento y mi mente no con respecto a dios cambió totalmente y pude tener una experiencia verdadera con jesús y nací de nuevo y me di cuenta no que no se trataba tanto de lo que podía yo hacer sino de lo que cristo había hecho por mí y pude creer con esa fe que cristo puso en mi corazón pude creer en él y mi vida cambió y aunque continúe pues teniendo problemas y situaciones adversas pues ahora es diferente no porque cristo está conmigo y sé que él pues me ha dado la victoria y que él me ha salvado así que a mí también me gustaría invitarte no no sé qué situación pues cada uno personalmente de lo que de los que estáis escuchando puede estar viviendo si no has conocido a cristo te invito no que puedas acercarte a él como ese hijo pródigo no que nos habla a jesús en la parábola del hijo pródigo que volviendo en sí se dio cuenta de su situación y de sus pecados no y se volvió al padre y va a tener la misma experiencia que yo tuve un día no que cuando me di cuenta volví en sí y me dirigí a dios yo al ver mi arrepentimiento vino hacia mí me abrazó me besó me lavó y me cambió y me hizo una persona nueva así que te animo a que si aún no has conocido a cristo que pueda volver en sí y pueda arrepentirte de tus pecados y creer realmente en esa obra salvadora que hizo cristo jesús por nosotros en la cruz